Ángel, siento que te debo un abrazo por mostrarme esa canción tan buena, increíble. Hola, muy buenas, ¿cómo están? Bien o no, a qué bien me alegra. Me llamo Mateo, Matthew Sean McDermott. Bienvenidos al canal donde escucho, comparto, disfruto y celebro de la música y cultura latina. Es una bendición tenerles aquí, hemos ya pasado un año desde que empezamos el canal, ha volado el tiempo. Hoy estamos escuchando una canción de Nati Mistral. No sé quién es Nati Mistral, una sugerencia de ustedes, Nati Mistral, una actriz española, una actriz cantante. Ok, pues vamos a escuchar esta canción que se llama Yo lo comprendo por Nati Mistral. Ahora. Ah, qué bonito. Y has pensado dejarme, si no quieres besarme, yo lo compro. Si de mí te alejaste, si de mí te alejaste, y otro amor encontraste, yo lo compro. Y no tengo derecho de amarrarte a mi necho, aunque sangre la herida. Y no tengo derecho de amarrarte a mi necho. Y no tengo tiempo. Pero si de mí te alejaste, haces bien en marcharte, para qué complicar. Yo lo compro. Sé feliz en tu anhelo, si encontraste otro cielo, yo lo comprendo Pero como le explico a mi corazón, cuando extrañen las noches tu piel y tu voz Y llorando pregunten por qué razón, de mí que le juro estoy Pero como le explico a mi corazón, la vergüenza de verte con otro amor Que te dio lo que ya no pude darte yo Que fallé como amante Pero si yo lo comprendo Porque sé que en la vida, aunque sé que lastima, lo que empieza a terminar Y no tengo derecho de amarrarte a mi lecho Aunque sangre y la herida, haces bien en marchar Sé feliz en tu anhelo, si encontraste otro cielo, yo lo comprendo Pero como le explico a mi corazón, cuando extrañen las noches tu piel y tu voz Y llorando pregunten por qué razón, de mí que le juro estoy Pero como le explico a mi corazón, la vergüenza de verte con otro amor Que te dio lo que ya no pude darte yo Que fallé como amante Que fallé como amante Que fallé como amante Que fallé como amante eso, oh, aún tengo la piel de gallina, Nati Mistral, Nati Mistral, se murió hace poco, hace 6 años, en Madrid, la misma ciudad donde nació en 1928, tenía 89 años, 88 años, en 2016 fue ingresada, ha estado muy grave tras sufrir un derrame cerebral y desde entonces tuvo que volver al hospital varias veces, wow, 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 llegué tarde a la fiesta de verle a ella, sería bueno que cada cantante fuera requerido a tomar clases de actuación, primero aprender a interpretar actuando, como que esa es la clase básica, y después ya dedicarte a la actuación o ir a expresar tu arte por la música. Lo digo porque hay una calidad diferente cuando una cantante o un cantante es actor y canta, que es diferente que solo saber cantar, no porque sabe manipular o hacernos caer en la trampa que están actuando, no, es que entienden lo que es meterse a un papel, entienden la importancia de hacernos olvidar, de hacernos creer. Ella como actriz supo interpretar la canción, no, ella no la cantó, la interpretó, la vivió, la expresó a un nivel. Y ese pianista, hijo de madre, también, yo no sé, yo llevo años tocando el piano, pero yo siempre me equivoco con él, y si él se equivocó, lo escondió muy bien, fue la perfección. Vemos ese principio con Diana Navarro, lo veo con Mónica Naranjo, ella ha actuado, no sé si ella ha sido actriz, pareciera, por su manera de interpretar, ella también tiene ese don. Y qué interesante la letra de la canción. Justo ayer salió la canción de Shakira haciendo tiradera a pique con su colaboración con Visa Rap. Es como la energía no podría ser más opuesta de esa canción con esta, que es Yo lo comprendo. Yo no encuentro la letra de esa canción en internet. He buscado en cuatro páginas diferentes que dicen letra de la canción, yo lo comprendo. Ninguna la tiene. Quería leerla, parece que voy a tener que escuchar nomás muchas veces. ¿Alguien lo habrá puesto en los comentarios? No. Fue un balance impresionante el mensaje de cuando alguien dice que fue la culpa de una persona porque terminaron. Creo que esa es la excepción. Creo que puede existir, hablando estadísticamente. Es probable que existe el caso donde una persona arruinó todo, pero es mucho más común que bailaron entre dos. Y la pelea siempre va a ser, pero ¿quién cometió más errores o quién tuvo más? ¿Qué importa? El baile es entre dos. Cuando aconsejo a mis empleados, si perdemos un cliente, por ejemplo, algo salió y alguien no estaba feliz. Algún cliente, otra persona no estaba feliz. Alguna situación frustrante. Es tan habitual hoy en día, o como ser humano quizás siempre ha sido así, de querer echar la culpa a otra persona. Yo no tengo la culpa. A veces lo hacemos por orgullo y a veces lo hacemos porque es cierto. O sea, esa persona es complicada. Esa persona, no sé, cualquier razón. Pero el problema es que nos impide crecer. Impide darnos el lujo de preguntarnos qué pude haber hecho mejor. Me impresionó como en esta canción yo lo comprendo. Decía, yo fallé como amante. Pasa por varios, varias de las etapas de duelo y a veces no es siempre en orden. A veces uno va para atrás, pero como que yo lo comprendo porque todo tiene fin en esta vida y no te puedo amarrar aquí. Igual yo fallé como amante. Pero también duele, entonces vuelve a esa parte de, pero cómo lo explico a mi corazón cuando te extraño en la noche. Pero me, es una canción humilde, como una canción pensativa, como porque cuando, cuando alguien es honesto, dice, los dos pudimos habernos esforzado más. Y yo lo comprendo. Sigue siendo triste, pero yo lo comprendo. Qué bonita la canción. A ver, A.R.M. Dice, no sé si me leerás, pero me gustaría saber qué opinas de la cantante española y fallecida Nathie Mistral, que para mí tiene dos canciones que me gusta oír. La tituladas Yo te comprendo y miénteme. Soy Ángel de Madrid. Gracias por tus reacciones ante canciones. Ángel, siento que te debo un abrazo por mostrarme esa canción tan buena. Increíble. Me gustó tanto que, por lo general, trata de tener una variedad de artistas en el canal, pero de una vez quiero escuchar la otra canción que sugeriste de ella. Miénteme. Me imagino que va a ser muy auténtica también, muy real. Ok, pues gracias por ver esta canción conmigo y descubrir, no sé si lo están descubriendo o redescubriendo, reescuchando, pero es una bendición. Por favor, suscríbanse para mantenernos en contacto con toda la sensualidad que llevas adentro de tu dedo. Roce bien rico el botón de like. Te lo agradezco. Nos vemos. Les quiero. Chao. 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 Chao.